Bueno, dígame su nombre completo, por favor. Paulino César Caetano Peña. Bueno, Paulino, ¿dónde estamos? Estamos detrás de Zona Franca, refugio Patita Feliz. ¿En Florida? En Florida. Muy cerca de la ciudad de Florida. A un kilómetro de la ciudad. A un kilómetro de la ciudad. A un kilómetro de la ciudad de Florida. ¿Y qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? Acá un refugio de perros. Juntamos los perros de las calles para evitar accidentes. Ajá. En lo que me entretengo yo. ¿Y usted sale a buscar perros? Sí, salgo a buscarlos. Cuando veo que andan perros que están jodiendo mucho el tránsito, los traigo. Incluso cuando hay perros muy jodidos, enfermos, habichados, los traigo. También para curarlos acá. También. Bien. Y ¿quién lo ayuda? ¿Cómo se banca todo esto? Me ayuda la intendencia en pastillas con la comida. La intendencia me cedió el predio acá. Ajá. Seguro. La comida, ¿cuántos kilos? ¿Cómo es? Ah, la intendencia me está dando 800 kilos por mes. ¿800 kilos de ración por mes? 500 kilos de higiene y 300 paseos públicos de la intendencia. Bien. Pero no alcanza. Porque hay más de 200 perros y los perros hay que darles que comer. ¿Cómo hace para darle de comer a todos? Ah, acostumbro. Ahora que no llueve, que está seco el pasto, le he hecho comida de la pastilla. ¿Y ellos no se pelean entre ellos? No, no. No, porque están acostumbrados. No los dejo que se peleen. Ah, y hay algunos que comen más, otros menos, porque yo digo, yo tengo mi perro, le tengo que dar 200 gramos y miro. No, yo abro la bolsa de pastillas, le pongo mi chorro, todo. Y se juntan todos a comer, todos comen parejo. Y sin pelearse. Y sin pelearse. Y si alguno quiere pegar el grito, le pego el grito yo y obedece. A usted le obedece. Veo que había un perro ahí que no se dejaba acercar a nadie al lado suyo. ¿Por qué? Es celoso, es celoso, no quiere que los otros se acerquen a uno. Es celoso, era bravo ese perro, logré amansarlo. Y después tengo ese otro, ese que está ahí de Bruel. Pero ese es mansito. Es mansito. Ah, es mansito. Tanto que dicen, pero es mansito. Pero los malos somos nosotros que los enseñamos a agredir a los perros. El perro es manso de por sí. Si uno los enseña a atacar, el perro ataca. Hay que aprender. Claro. Son mansos los perros. Son todos mansos. Claro. Y ya ven todos los perros que hay acá. ¿Y qué anda necesitando? A ver si tenemos que llegar a la gente. Y acá necesitamos colaboración de todo. Estamos pidiendo comida. Lo más urgente comida para ellos, para tenerles. Y después queremos acercar todo el predio porque quiero eliminar los corrales. Que los perros no estén amontonados. Los corrales en tiempo de verano se enloquecen los perros. Ah, claro. Y yo que tengo un tajamar allí abajo. Sí. Y entonces quiero cerrar todo el tajamar que los perros se vayan a bañar solos. O sea, usted lo que quiere es cerrar todo el predio para que ellos anden sueltos, digamos. Todo el predio ahí. Y van solo para el tajamar. Y normalmente no andan así suelto como están, como usted me recibió. Normalmente están en los corrales. Están en los corrales. Allá hay corrales. Allá trae corrales. Allá hay corrales. Allá trae corrales, todo. Y me decía que le rompieron el tejido. Seguro, el tejido ya tiene más de 10 años el tejido y se pudre el tejido. Es eléctrico soldado. Ah. Que finito. Claro, claro. Con la humedad se pudre. Y los perros se me escapan por debajo. Les puse eléctrico, pero pasan echados de panza. Ah. Se me escapan. Se han puesto eléctrico. Más inteligente que uno son los perros. Ahora no se van. No, no se van. Ellos están acá. Y cuando yo salgo para el centro, que tengo que buscarle comida, ellos me esperan en la casona grande ahí, en los patricios. Ah. La mitad me esperan ahí, pero no se van. ¿Y la reproducción de estos perros? ¿Están castrados? No, porque eso no. Si, Arán y la doctora Boto son los que vienen a castrar acá. Ah. Es decir, que están todos castrados. Todos. Hay un lote que me quedó sin castrar por los calores. Pero ahora enseguida, pasando la fiesta, volvían de vuelta para terminar con las castraciones. Y perro que traemos, castramos. Perro y perra, todos. Bien. ¿Y viene alguien a buscar un perro acá? Vienen a buscar, sí. Pero cuando llevan dos perros, entran diez. Claro. Y nunca bajan. ¿Viene la gente y elige? Elige. Elige y el perro que está a gusto lo lleva. Y yo para dar un perro tengo que dar algo que esté gordito, que esté lindo. Claro. No puedo tener un perro flaco. Claro. Entonces la gente lo ve lindo, como las perritas a blanca que está ahí. Lo ven gordos ahí, son lindos, lo llevan. Si ven un perro flaco apunado, ¿quién lo va a llevar? Claro. Y los tengo curados todos. Porque la mayoría de estos entraron con sarna. Bueno, así que lo principal ahora sería tejido, ¿no? Tejido y comida. Para poder hacer todo el perro. Sí, comida para los perros. Ahora conseguí una donación de postes. ¿Ves todas las cartas de postes que tengo ahí? Ajá. De allí arriba. Es una barraca. Ah, ya la vi ahí afuera. Sí, sí. Está más para el centro, ¿verdad? Y la gente colabora con lo que pueda. ¿Y qué costo tendría todo el tejido? ¿Usted sabe eso o no tiene idea? No tengo idea de lo que sale, pero no es nada barato. Ah. Pero yo no pido tejido especial. A mí se me dio, la Intendencia me dio dos rollos de tejido. Fui con la orden a levantarlo y se lo pasaron para el hipódrom. Ah, se quedó sin eso. Porque, uy, acá no hay margen de plata. Y podríamos ir. Y acá necesitamos más. ¿Y alguien más colabora con usted? ¿Hay organizaciones animalistas que lo apoyen? ¿De alguna manera? La compañera Mónica que viene con la compañero de ella que vieron hace poco. Ah, Mónica Avellaneda. Seguro, trajeron buena ayuda, Piri también, que colaboran, que estamos en contacto siempre. Permanente. Sí, después tengo un vecino lindero acá, que es Miguel Dodera, que fue que no compré todo cableado para poner a luz. Porque no tenía luz acá. No tenía luz. Y no tengo agua. Agua no tengo. Agua para tomar tengo que traer al pueblo. Pajarito. ¿Y ellos para tomar ellos? Desgraciadamente tengo que traer al Tajamar. De Tajamar. De Tajamar. Personal. Ahí está. Lo atiende usted mismo. Sí, yo mismo lo atiendo. Bien. Así que todo, donación, bienvenido. Todo bienvenido. Todo para el refugio. Todo bienvenido. Ahí viene el... Eso va a ser la mañana, porque está suelto. Yo quiero sacar los corrales para que se vuelan todos. Bueno, le agradezco mucho la nota. Pero, estamos en la hora. Gracias. Y ya ves los perritos que entran. Este problema está...